Hola que tal como están chicos, vemos ahora estos zapatillos de la marca Timberland del modelo Air Keepers Intervale Mid es un semi botín hiking boot para aventura, todo tipo de terreno en esa tonalidad de color, es un marrón claro con la puntera reforzada para golpes, vean el tipo de diseño la lengüeta hecha de material textil para promover la transpiración algunas ventanas también en las partes laterales de material textil sin embargo este zapatillo es a prueba de agua, así es, a prueba de agua para todo tipo de terreno vean la parte de la suela, también lleva el logo de Vibra, claro porque tiene el caucho antideslizante ideal para este tipo de terreno a grexias vamos a ver la parte del interno que es de material textil, la parte del collar algo de malla también textil a los laterales de la misma la manufactura made in china, bastante acolchado para confort vean el diseño de la puntera, la suela, multitracción para todo tipo de terreno la entre suela lleva para confort y absorber impacto y hacer una repartida mucho más ligera chicos ideales para nuestra aventura fuera de Lima, en cualquier parte donde tengamos terreno agreste estas son excelentes para el día a día y muy cómodas el modelo Airkeepers Intervail Mid disponible ya aquí en tu web neodeporte.com.p